Me gusta la cortina, muy bien, la cortina de la plaza está muy bien, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo están ustedes? En realidad hubo un gran elogio que le hizo en forma pública a Alejandra Gallo, Marcelo Bonelli, gran elogio Muy bien, gracias, lo quiero mucho a Marcelo Su calidad profesional, humana, seriedad, rigurosidad, disciplina, minuciosidad, conocimiento, honestidad, mamita Muy bien, ¿en qué contexto fue eso? No, estaba hablando con colegas, estaba hablando con colegas, Marcelo, Uy, te quiero decir, Nelson, mira, el otro día soy Alejandra, y todo eso, así que Muy bien, muy bien, es un fenómeno Pero me alegro, siempre cuando los colegas te elogian Sí, claro En cualquier rubro, ¿no es cierto? Más que el periodismo es un rubro medio... Sí Sí, cantón, no sobran elogios Que te rayen Exactamente, te pasan la llave por el auto así Totalmente, y con ganas Exactamente, lo cual está muy bien No, gracias a los dos, a Marcelo, por decirlo, y al doctor Nelson Castro, por comentarlo, así Nelson, es el ojo Al aire, sí, totalmente Bueno, ¿cómo andas? Bueno, mañana nos toca otra vez Mañana, otra vez adelantamos el barro Con la camiseta, mañana Te reprocharon la retirada Sí, sí El otro día Yo voy a contar algo, llegué a mi casa que me tuve que cambiar y me fui al canal Y cuando entré, mi novia me mira y me dice, qué mufa que son No Porque en el trayecto de acá a mi casa cambió Empatolanda Empatolanda Exactamente Me enojé Entonces ni te levantes de la silla No, mañana me quedo acá hasta el final Mañana bancamos la parada Así que la nació más desde acá, en Bermuda No, pero mañana puede llegar un poco más tarde La semana pasada, como tenía que hacer el programa Claro Que no estaba Johnny Tenía que ir a la reunión de perproducción Ahora ya estoy un poco más tranquilo La gente se terminó generando Siguió esa discusión después junto con ese reproche Sí Que te hacían sobre la vestimenta Porque había mucha gente Sí, sí Nosotros te defendimos fuertemente que decías que estabas en calzoncillos Que vine en Bermuda, porque hacía 40 grados De ninguna manera Ahora estoy con pantalones largos, pueden ver acá De ninguna manera eso era un calzoncillo No, no, era un pantalón de jefe Una Bermuda, digamos, ajustada, elegante Yo necesito Es como que mis piernas son mi Hola Nachito, ¿cómo le va? Hola Luqui Hola Nachito ¿Qué haces Nachito? Son el lugar por donde el cuerpo entra en contacto con el calor o el frío Necesito que estén ventiladas Qué bueno En calor, en verano Es una cosa buena Sí, sí, sí Totalmente Por ejemplo, en invierno necesito mucha media Porque los pies me dan mucho frío Claro, mira Esto es un frío El otro día la gente preguntaba si estabas en patas Claro No, no Porque como tenías unas alpargatas blancas Sí, claro La cámara parecía que eran unos soquetes Es verdad Podría ser, pero no No, tratá de evitarnos eso ¿Mañana? Lo de las patas no Depende de la temperatura Claro, efectivamente Si hace más de 25, tengo que eliminar ¿Os gotas? ¿Sos capaz de venir a las armudas? Pero no tendría ningún problema Por favor, no vengas en franciscanas Claro, miramos Las franciscanas para hombre son un horror No uso, no uso Por favor No hay nada menos elegante Se los digo Que las franciscanas en los señores Por favor, les pido Eso no uso No hagan eso ¿Y los que la usan con media? Mami No La baña Mami Y los que la usan descubierto Con uñas prominentes Nelson Sí, claro Y pies donde vos ves que hace tiempo Que no pasa el jabón y el agua Mami Esas uñitas llenas de honguitos Ay, por favor Mami Esa uñita toda cuartida El verano exhibe Le arruinamos la cabeza a la amiga Totalmente Son imágenes que no lees ¿Un hombre en crocs es sexy para vos? No No Definitivamente no Perfecto ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? O sea, crocs no se puede usar tan bien Pero es mi opinión Obvio, obvio, obvio Fue terminante Fue terminante Fue terminante A vos te intimidó A mí me intimidó Sí, 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 claro No, pues por ahí Iba a venir en un crocs Pero si me vas a andar jugando No, bueno Pero pregúntale a tu novia Claro, claro No, no Mi novia tiene una frase Para eso que sí reproducir al aire Es inco Totalmente Sí, sí A vos no es inco Pero bueno Llenamos todo Bueno, es la novia Es mi novia Me dice No te pongas eso porque es de coso Claro, claro Como que me rechaza sexualmente Claro, no quiere Se va a otro cuarto Claro Ese día se va a otro cuarto Y yo las uso igual Lamentablemente Pues me son cómodas Terrible Es muy crítica Tremenda Se te está Nelson Se te está Nelson Se te está Nelson No puede creer Nelson No, no puede creer Nelson No, ya estamos diciendo Estas barbaridades ¿Cómo estás, Nechito? ¿Por qué estás de Getra? ¿Fuiste a...? ¿Tuvo que trabajar? ¿La Casa de Gobierno? No, 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 no Pero hoy estoy invitado En tu programa, hola Ah, tenés razón Sí, yo hoy meto Y él no tiene tiempo De venir en Bermudas Y cambiarse Claro, no puedo venir en skate Porque la última vez que te vi Ya estamos en modo deportivo Entonces ahora te vi Getra Claro, claro Vienes con el atuendo De Barra Brava Mañana vengo con la cábala Se transforma Se transforma, Nacho La camiseta azul Se transforma Y si él hubiera estado En el estadio el otro día Va y a Fangal No solamente le hace El gesto de Messi Sino que yo creo Que lo sopa Totalmente Saben que el otro día En mi programa Me pusieron el audio De cómo grité el gol Les pido disculpas Sí, sí, sí Soy un inadaptado social No me he dado cuenta El grito Así fue ¿No tenemos ese audio, Gaby? Para pasarlo a la idea Vamos a buscar Fijate mañana De ayer A la mañana Me lo pasaron varias veces Un inadaptado Perdés la conciencia Me dio vergüenza Se escuchaba Nelson Todo templado Diciendo Bueno Messi muy bien pateado Y yo gritando Como un desaforado Cada uno vive el deporte Como quiere No, por supuesto Efectivamente Yo no quise ver los penales No los pude ver No quise No, no quise Porque me ponía muy nerviosa Estaba en el diario Las barbaridades que me decían Frente a acá Comentario que hacía Motivada por la adrenalina De los nervios Dije, bueno, está bien Y fue bueno Porque resultó Y no lo pide Nelson en ningún momento Perdió la seguridad Yo en un momento Dije No, no, Argentina está bien Yo tengo plena confianza En el equipo Es decir Puede perder Obviamente Pero que Argentina Puede ser campeón mundial Qué grande Estamos a dos partidos ¿No? Dos partidos Sí, dos partidos Nada más No falta nada Puede pasar Puede pasar Cualquier cosa Es un cambio Una cosa Es decir La selección ya cumplió Claro Y lo digo Esto ahora Antes Ojalá gane Todos queremos que gane Pero una cosa Era irse después de México Eso era un papelón Ahora Y bueno Son cuatro equipos A la Argentina Le tocó el más difícil Que a Croacia Le hubiera tocado a Marruecos Teóricamente más fácil Pero nunca se sabe Nunca se sabe Ahora es un rival Que antes del mundial Yo firmaba jugar con Croacia En semis Totalmente Si me decían Vas a jugar en semis Con Croacia Y con esta Croacia Firmaba Después puede pasar Cualquier cosa Pero Croacia creció Y es un equipo Y es el mismo equipo Del 2018 Son esos equipos Que no te deslumbran Para nada Que llegan Digamos Después de no ganar Ganar penales Pero están ahí Querido Hay que ganar Totalmente Y mirá Brasil Que parecía que Brasil Se lo comía Es inesperado Las barbaridades Que se ha dicho Contra ese equipo ¿No? Si totalmente ¿Qué? El otro día Yo creo que el otro día Fue el partido más caliente Y no creo que haya Otro partido igual de caliente Del mundial Del mundial Y me daba mucha gracia ¿Qué te pareció lo de Messi Que no lo hablamos? ¿Te pareció bien? ¿Mal? Viste que hay gente Que dijo Ay, ¿cómo pones? Toda la gente que hizo Mira, a mí Voy a poner este elemento De contexto Yo hice 10 años Periodismo deportivo De vestuario En la cancha Yo veía el partido Cosa que ahora casi no se puede Al lado del banco De los jugadores Así que Tenía todas estas vivencias Cuando yo veo La cosa Son reacciones Que se producen Con personas Que están a 140 Por minuto Los holandeses Lo habían provocado Yo no es para justificarlo Es para decir Mira, pasó esto Porque pasó esto Claro Es normal, obviamente Y a mí me daba mucha gracia Cuando se generaban Esas polémicas Y que te parecen No nos representan Como argentinos Totalmente Yo lo vi ahí Lo que está Eso de hacer De un alfiler Digamos El Himalaya Claro Porque fue lo que terminó Hasta donde Se venían diciendo De todo Donde más gales Cierto Por supuesto Mejor no Pero ¿Qué le podés exigir Vos en ese momento Donde hay una bronca Que se vienen teniendo De antes Claro Y para mí Que los viví Porque lo que se vive Ahí abajo Claro Después pasa Y ya pasó Pero lo que vos Vives en el banco Son a ciento Todos están a ciento veinte Los periodistas Que hacemos eso También están todos a ciento veinte Porque el jugador El árbitro Es un desahogo Sí Es un desahogo Te cargaron Te presionaron Para que falles No fallaste Lo metiste Y mínimo lo gritás Le hacés punito Y le hacés un topollillo Después el otro día El otro día Me decepcionó Entonces ya está Pero el ser de su mundo Lo que pasa Que es fuerte ver a Messi Diciendo eso Porque uno lo tenía Yo lo tenía como más tibión Viste No Pero se ve Y te repito No es para justificar nada Porque Sí Lo ideal es que no Porque además Como no vimos la otra parte Viste Uno se ve la otra parte Pero es para entender Es para entender Por qué pasó lo que pasó Estaba recaliente Estaba con una bronca Bárbara Pero viste que también Los argentinos Tenemos eso de Sobreactuar Flagelación Ante un hecho De cómo lo van Cómo lo van a ver En el mundo En el mundo Hola En el mundo Pasan cosas peores Estos tipos Hacen cosas peores Y han hecho cosas peores Futbolísticamente hablando Voy a decir Que me llamaron Dos o tres colegas Del otro tres programas Para hablar de eso Le digo Pero no tengo ningún interés De hablar de eso Le digo Así que no No Pero eso no tiene Ninguna importancia Le digo Es hacer un mundo De la nada De propio Yo creo que por supuesto Los periodistas deportivos Tienen que hablar de eso Porque vos vas a hablar de eso Pero eso no tiene El más mínimo interés Le digo Vi 85.500 De eso Bueno Yo estoy bastante enojado ¿Con quién? Les quiero contar No, porque ahora Nelson me da el pase Sí Con Messi No, no El 10 de diciembre En virtud de lo que fue La cadena nacional Por el Día de la Democracia Y los Derechos Humanos El Mundial se llevó puesto Un tema que es gravísimo Que el gobierno incluyó En esa cadena nacional Un afiche colgado En Casa Rosada Que decía Fuera la corte corrupta No salió en medios gráficos No salió en online El único medio que lo subió Fue MDZ Le mando un saludo A la gente de MDZ Que al menos mantiene Rubén Rabanal Sí, Paulino Rodríguez Nosotros lo usamos Si yo lo usé Para la editorial Es una vergüenza El Mundial no se puede llevar Puesto una vergüenza Como eso Mirá Fue tan tremendo Yo le dediqué A la editorial eso Sí, bueno Fuiste de las pocas El sábado Y generó una repercusión Porque es un pocho No, está muy bien Que lo saques ese tema Sí, sí, es un tema Porque vos viste Por supuesto No tuvo No lo vio nadie Pero eso no le quita Gravedad Primero el hecho De la oscuridad Le digo Vos viste A quién se le ocurre Decir Vos lo comparás Con el 10 de diciembre Del 83 Un día esplendoroso Esto es una cosa oscura Sectaria Sectaria Tremendo Tremendo Está muy bien con los señales Es una vergüenza El Mundial se llevó Puesto eso Y yo ahí sí Viste machaco con No, el Mundial No se iba a llevar puesto Lo del juicio de Cristina Muy bien, bárbaro Ahora Es gravísimo Desde el Poder Ejecutivo Atacando a la cúpula Del Poder Judicial En una cadena nacional No hubo una sola denuncia Ningún opositor indignado Los opositores están Ya pasó el otro día Están absolutamente adormecidos Totalmente Bueno, están de viaje ¿No? Bueno, bueno La red está afuera Maldita afuera Bueno, sí, sí Así les va a ir Si siguen haciendo campanita En el exterior Ayer vi Pagando lobbies Con fondos de vaya de uno A saber dónde Efectivamente Realmente Por eso sale Esas giras al exterior salen Por supuesto Una reunión debe costar 50, 40, 50 mil dólares Y además tenés Planificar las consultoras Que intervienen Consultoras que intervienen Y no lo hacen gratis Claramente Que sale plata Sin duda Son fotos muy caras No, no, es tremendo El otro día Junto con eso Pasó Que en el medio De que terminó el partido La gente quería ver Que estaba viendo La televisión pública Por eso se ve cada vez menos La televisión pública Para no te dices Quería ver los feteos De la selección Hacer un corte Para poner el insert Del anuncio de masa Del nuevo mínimo ganancia Insólito Insólito Tremendo Son tremendos Ayer vi un posteo de Lustó En función de lo que vos decías Con el tema de la Casa Rosada Que tuiteó Argentina necesita una democracia fuerte Con libertad Y sin proscripciones Ni condicionamientos Por el día de la democracia Obviamente Lo cual es muy raro Que la Casa Rosada Hable de proscripciones Hablando de Cristina Porque es eso O sea Y salió Hugo Lustó Muy enojada Y si puede ser candidata Es una señora Pero por eso Están todo el tiempo Confundiendo el Estado Y el uso Y el uso partidario Solamente eso Hace mella En el núcleo propio A eso iba también No le importa a nadie Digamos No es que va a cambiar algo Además No sé No sé lo del 19 Cómo va a ser Porque ese día Llega la selección El 19 En teoría habla Cristina Lo postregaron por su COVID Vos imaginate Ustedes imagínense Voy a tocar Bueno Que gana la selección La Copa del Mundo Yo lo voy a decir Anulo Mufa Chicos No va a hablar Les adelanto Ya les espoleo Si Argentina Se ve el campeón del mundo No le va a interesar A nadie En lo que queda en diciembre En lo que queda en enero Y en febrero Va a ser muy difícil Totalmente Pero por supuesto 19 es lunes Tenés razón 19 es lunes No le va a importar a nadie Lo de Cristina La verdad que No sé cómo lo se dan cuenta Si la gente va a estar Esperando a la selección La deben haber puesto Como una fecha tentativa Y después se suspende Totalmente A confirmar Reservó el salón Después ves y lo hace Es un disparate Esos dos días La gente va a estar en la calle Festejando a la selección Te podés imaginar Movilización para eso Ahora Estos son tan capaces De hacer que la selección Vuelva el martes Lo cual es un disparate Con jugadores Que tienen que llegar Y tienen que volverse a ir Claro a sus casas Martínez Julián Álvarez La liga inglesa El lunes Sí Retoma Así que Ya juegan el otro lunes Pero y para qué vienen para acá Me explican que no entiendo Para el festejo Tienen que venir a festejar acá Sí Messi no se va a París ¿Messi no se va a París directo? No 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 sé No pregunten No No Vienen para acá Vienen para acá Vienen para acá Pero inmediatamente Se tienen que ir ¿Qué más hijo? Se tienen que ir Repito Porque van a estar rotos El lunes 26 En la fe Si Argentina no pasa No va a estar el mismo para eso ¿Cuándo es la final? ¿El domingo? El domingo 18 18 Está bien Pero ponele Viaja en el mismo 18 de la noche No Viajará en el 19 Ya en el 20 Pero situación Argentina campeón del mundo Esta mujer va a hablar para ella sola Para Máximo y para Florencia Nadie va a hablar Porque el acto del 19 Es en realidad el reemplazo Del que debió haber sido Claro Se suspendió por el COVID El partido del domingo Se juega Ponele Exactamente Hora de Argentina a las 12 De mediodía Si hay alargue Todo y demás A las 3 de la tarde Está terminado Bien Ceremonia Esto Muertos o felices Ponele Sí 3 de la tarde está terminado Entrega la ceremonia Y demás Que es todo muy ejecutivo En la FIFA A las 5 de la tarde Los jugadores están en condiciones De salir del estadio Claro Y van a querer venir Claro Los vas a tener Un día y medio Digamos Ahí en Catá Con la gana Vos decís Mira quiero llegar Que está con la familia Esto y demás La misma noche se vuelven Yo creo que exactamente Probable Sería toda una situación Si no lo tenés que hacer esperar Porque después Lo tenés que hacer esperar Para que lleguen acá A las 8 de la mañana del martes Con lo cual Tienen que salir el lunes Al medio Claro Es raro Es raro Es cierto Es una cosa en medio Igual No tiene sentido Ese discurso En el CSK Y si ganan ¿Hay acto con Alberto En la Casa de Gobierno? ¿Lo recibe Alberto? Yo creo que sí Alfonsín lo recibió Se viera A ver Pero correte maravilla Abrile la puerta Y correte No vayas a querer Alfonsín Alfonsín no salió al balcón Alfonsín no salió al balcón Bueno vieron en la TV pública Ayer Subieron Invitaron un sociólogo Que dijo Escuchen Que Messi El topollillo de Messi Sí Lo interpretó este sociólogo Que se llama Quevedo Que se lo había hecho al poder Es un mensaje al poder No fue a Bangal Un humo No fue a Bangal No fue enojado con Bangal Con un holandés que había hablado Fue un mensaje al poder Se quieren apropiar De Lionel Messi Se quieren apropiar De un eventual triunfo De la selección Eso va a ser algo Muy interesante Para verlo Porque además Son todos jugadores Por fuera del contexto argentino Ninguno juega en la Argentina Claro Enzo el único Enzo Fernández Julián Álvarez Hasta hace poquito Dos nada más Todos tienen Absolutamente Fuera de contexto De la política argentina Sí No es importante Así que vos imaginate Cuando quieran hacer eso Lo que vas Se pueden negar Sí, claramente No creo que lo haya Sí, porque hay que ver Que hace Tapia con eso Claro No ocurrió eso No, no Además La imagen Si Argentina sale campeón Con Macri allá Claro Porque Macri es de la fundación FIFA Por lo tanto Macri va a estar allá Claro Y va a estar en el acto de entrega Le levanta la copa Macri Me vuelvo Va a estar en la copa de entrega Se van a volver locos Sí, claro Macri va a estar ahí Se puede volver locos Porque es autoridad de FIFA Claro Más después de haberlo tratado de Mufa No sería espectacular Exactamente No es un espectador más que tal Es autoridad de FIFA Por eso está ahí ¿No es cierto? Así que no es muy divertido No debería ser en la Casa de Gobierno Si hay un acto Me quedo pensando en eso Deben ir a buscar otro lugar Cuando fue Brasil Habían planeado en el obelisco Eso Deberían armar un escenario Armando un escenario Para cada boludo En el 86 fue en Casa de Gobierno Claro Que salió Maradona con Vidal Alfonsín no salió En el 90 también Fue en Casa de Gobierno Que Menem salió ¿Te acordás? Salieron Menem y María Julia María Julia quería sacarse fotos con Maradona Y todo eso que llegaron acá Me acuerdo Un 10 de julio Algo por el estilo Y demás ¿No es cierto? Sería lindo un buen escenario En el obelisco En el obelisco Para el 2014 había habido Un escenario en el obelisco Se anuló porque hubo incidentes Claro Hubo incidentes Sí, sí Hubo incidentes Entonces los jugadores Fueron a Ezeiza Cristina los fue a saludar a Ezeiza Me acuerdo eso, sí ¿No es cierto? Que les digo que no había visto ningún partido Cosa que no le creía a nadie Este que dijo Me dijeron que vos Pocho de la Vez Y sos muy sexy ¿Me acuerdas? Sí, me acuerdo Sí, sí Le tiró la uita Y después se fueron Cada una por la semana No hubo actos Porque había habido incidentes Así que ese es un tema Sí, no, no Es recontra Yo no me imagino Que el gobierno decida Poner un escenario En el obelisco Postal por Tenia Para el festejo De la selección Yo tampoco Pero debería pasar eso Sí, sí Lo van a decir Lo va a capitalizar la reta Habitualmente el presidente del país Recibe a la selección Toda Macron lo recibe Sí, claro Fernando Enrique Podrían hacerlo en olivos No tiene nada de malo Siempre que después No se quieran apropiar Este es el mensaje de Messi Contra el Fondo Monetario Internacional Contra el poder Contra las grandes corporaciones El otro día Apenas terminó El presidente Tuiteó Sí, sí, sí Claro Ya está empezando a escalar Un clima de Esto es mío Y no creo que Sergio Tomás Se lo pierda tampoco Algo va a ser Claro Tiene buena relación Con el Chiqui Claro Chiqui Tapia Chiqui debe algunos favores También me imagino Sí, por supuesto Algunos guiños En algún momento Que le han hecho Para ser presidente No, por supuesto Pero de todas maneras Esto a él Lo fortalece Porque Scaloni Fue una elección de él Claramente cuando Scaloni No era nadie Scaloni había formado parte Inclusive de la estructura De San Paoli Que había Un fracaso absoluto Un fracaso rotundo No es cierto No sabía que era El Chiqui Scaloni Pero sí, sí Todo el Chiqui Eso es un Un mérito de él Claramente Con todo lo que representa Tapia Moyano Aquello en la APA Mamita Toda una línea grondoniana De manejo Con todo lo bueno Y todo lo malo No tienen estándares De Copenhague No, totalmente Vamos a vivir Esas 48 horas Después de la selección Que van a ser de fútbol Y después todo pasa Todo pasa Argentina ganó Campeón del Mundo Ningún gobierno Se benefició Es increíble Como les cuesta Entender eso Sí, sí De que la gente No come un mundial de fútbol No, pero yo creo Que capitalizan El cambio de la conversación Que no se hable Tanto de inflación Que no se hable Tanto de lo malo Que se gobierna No lo quieren suspir Y las elecciones Son el año que viene Ni un mes No dura ni un mes Sí, porque después de eso Digamos, a ver El mejor escenario Argentina campeón Festejo el 19 Al jueves Sí, sí Vas a comprar las cosas Para Por supuesto Navidad Pagás treno con pan dulce Y desees Alberto Y la gran Claro, sí Se fue Se licuó el efecto Qué caro está el pan dulce Mamita Tremendo Impresionante, chicos Y cada Vieron que Más chiquito Más desnutrido Vieron que Es puro aire El paquete El packaging Menos chips de chocolate Le pone poca fruta horizontada No tiene nada Verdaderamente La cosa que vos a veces En precio y demás Tienen una calidad efectuosa Y una cantidad enorme Ayer yo fui a comprar Y vos escuchabas El pipipipipipipipi ¿Viste cuando están remarcando? Sí, claro, claro. Mamita, ¿cómo estaba ya? Está la pistolita. Tremendo, la pistolita, mamita. Tremendo, tremendo, ¿no? ¿Por dónde empieza su compra Nelson Castro en el supermercado? ¿Dónde arranca primero? Carnicería, panadería, verdurería. Sí, sí, los lácteos, los lácteos. Vas a los lácteos. Los lácteos, sí, sí. Muy bien. Además hago el chequeo de precios y además comen, así que siempre veo que lo que salía la semana pasada ya no sale esta semana. Pero pará, tengo un tema con eso. Si empezás por los lácteos, ¿comprás manteca, por ejemplo? No, manteca no. Manteca no. Bueno, un queso. Tenés menos tiempo. No, queso no. Leche. Leche, leche y queso. Claro, porque no se te derrite después la manteca y todo eso. Bueno, a mí me pasó el otro día, ¿eh? Sí, no, no, no. Yo empecé por los lácteos, la manteca cuando llegué a la caja estaba, era agua. No, no, pero yo, mi compra dura 25 minutos, digamos. Bueno, la manteca no aguanta mucho, igual no compras manteca. No, manteca no compro, así que... ¿Después qué va? ¿Panadería, verdurería? Después va verdurería, después van las aguas, después van los artículos de limpieza y se terminó, así que ya está. Está muy bien, está muy bien. ¿Elige la verdura, Nelson? ¿Comprás saborizadas, Nelson? No, 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 agua mineral, agua mineral, directamente. ¿Elegí la verdura? Agarrá los limones, los apretás. Sí, sí, compro poco en los supermercados. En general voy a la verdurería que hay por el barrio, porque la verdura es mejor. Sí, sí, yo veo la verdura, digamos, toco la consistencia de las frutas y demás, sí, sí. No debe haber muchos periodistas de tu nivel y trayectoria que vayan al supermercado. A mí me encanta. Habla muy bien de vos eso. A mí me encanta. Pero no te lo digo de chupamedia. Está muy bien que vayas y veas cómo es un supermercado. No, por supuesto. No conozco muchos. No perder la cotidiana idea. No perder la cotidiana idea, ¿no? No perder tanto de los precios y de lo que pasa. Sí, sí, es un elemento... Les conté la anécdota de Angela Merkel en Alemania. Cuando fuimos a hacer lo del muro, que fuimos a la casa de Angela Merkel, estaba ahí, entonces llegamos, y había dos guardias, dos. ¿Cómo dos? Dos, nada más. Dos ahí, estaba el auto, estaba todo en seguridad. Ah, la señora Merkel, sí, está arriba. Me dice, somos precios argentinos. Ah, sí, no, no las va a poder tener. No, no, no queríamos pedir una entrevista. Solamente no. Ahora está cocinando. Sí. Así que cocina porque recién vino el supermercado. Ah. Muy bien. Sí, sí. Entonces, y no sé por qué estaba locuaz el alemán. Y entonces me dice, sí, va a un supermercado acá a cuatro cuadras. Y para ella es muy importante ver, porque es un contacto con la realidad. Claro. ¿No es cierto? Es decir, para nosotros es un problema, porque para la seguridad, pero ella no quiere que haya nadie y exige hacer la cola. Pero me imagino, ¿no? Si viene acá. Porque digo, allá la inflación anual como mucho, ¿cuánto? El 10%, corregime. Sí, seguramente en ese momento que fue Nelson, era el problema de la deflación. No paraban de bajar los precios de los alimentos. Fue un tema para los alemanes. Imagínate. Imagínate. Porque si... Imagínate la fila de caja y tenía a Cristina atrás. No. Así no es imposible. No, claro. No, imposible. O Alberto, imposible. No, es una... Te compra el supermercado. En realidad. Mira, es una cosa muy importante. La doña del supermercado. Para carbón. La reina Beatriz de Holanda hacía lo mismo. Claro. Digamos, como elemento de contacto de la realidad. Esto se dijo mucho, pero si vos te pones a pensar, los presidentes en la Argentina pierden totalmente el contacto con la realidad. No usan tarjeta de crédito, no usan efectivo, no tienen billetera, no pagan nada, no van a un kiosco, no van a ningún lado. No caminan, no caminan. Es terrible. Van adentro del auto, si no van adentro del auto, van a helicóptero, si no, pierden el contacto con... Alberto no debe saber, salvo cuando va a recorrer con a un intendente que le arma todo el... Que es un ratito, porque es un circuito armado. No sabes lo que es caminar por la calle. Obama, cuando iba cada tanto, Obama salía a una casa de comida rápida. Sí. Y él exigía hacer la cola y pagar. Claro. Es que eso debería ser así. Para ver qué pasaba la cola, cómo estaba, qué pasaba con la gente, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Le decía a los custodios, no, ustedes vean antes, pasen para la presidencia, todo, una vez que pasaron, yo entro solo. Claro. ¿No es cierto? Y yo hago la cola y pago, ¿no es cierto? Es una cosa muy importante. Y a veces está ese dato de que tu importancia se ve disminuida por hacer la cola, que es una cosa absolutamente... ¡Ay, qué pavada! ¡Qué pavada! Pero a veces hay, ¿viste? A veces es la enfermedad de la importancia, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y yo digo, bueno, me tocó, 10 personas, digo, algo, pero bueno, es así, realmente. No, por supuesto, yo trato de ir a la hora que hay menos gente, ¿no? Alguna vez me pasó a algún lugar donde fui, se armó el barullo y vino alguien, mira, Nelson. Es un lío si lo tenemos acá en la cola y demás, digo, bueno, quédate tranquilo, me voy. ¿Comprás algo exótico en el supermercado? Algo que vos digas, esto es una cosa... Muy, muy difícil, muy difícil. ¿Algo premium decís vos? No, exótico, ponés raro. Burguenio compraba los pepinitos, esos mamí, que siempre... Sí, totalmente, no. Tenía como un tema de la habilidad por los pepinitos. Sí, sí, no tengo... ¿Alguna de las aceitunas negras, por ejemplo? Mira, papá, exótico no es exótico. Bueno, no es exótico, es verdad, por eso, pero... Exótico no. Yo lo que compro en el supermercado, yo hago todas las compras de mi casa, pero compro cuando veo que está en precio y es una oferta. Ah, sí, claro, claro. Yo tengo ese tic. Pero no tienes un gusto. Voy al chino, al supermercado chino, y compro lo que sé que en el supermercado chino es más barato que en las grandes cadenas. Claro, claro. Voy a las grandes cadenas y compro las cosas que sé que tal vez en el otro supermercado no están o de buena calidad o que no es oferta. Está bien, está muy bien. Pero no se tientan, no te tentas con algo y decís, bueno, está bien, me lo compro. No me gusta pagar de más injustamente. Sí, sí. Y además para encontrar cosas exóticas hoy no es tan fácil. No, me ha rido los mensajes. Lucas siempre con las cosas raras, morando. Me damos un saludo a la gente. Ahí está con él. Un beso a la gente. Increíble. Sí, increíble. Tocó el tema de los pepinitos, me dicen acá. A mí lo del agua, si me permiten, el agua lo tendría que hacer antes me parece. ¿Cómo, querida? Lo del agua. Sí. Me parece que lo tendría que hacer. Mira, un indicador. ¿Sabe por qué? El itinerario de compra. Sí, claro. ¿Sabe por qué? Porque usted compra el pack seguramente. Sí, claro. Y eso le ocupa mucho lugar. Claro. En el carrito, la distribución. Pero lo que yo compro es tan austero que me sobra siempre el lugar. Ok. Siempre lo que yo veo, lo que sí presto atención es, yo tengo afortunadamente muy buen oído, cuánto la gente, veo lo que compra la gente, observo. Es una experiencia para mí periodísticamente muy útil. ¿Qué compra cuando no compra? ¿Qué pasa en la caja cuando alguien dice, no, no me alcanzó, tengo que empezar? ¿Viste? Tengo que empezar. ¿Qué saca, no? ¿Qué saca? 10.000 pesos todo esto. O el cuánto vale esto, que preguntan y lo dejan si es muy caro. No, uy, 10.000, uy, vine con efectos, no, traje 10.000 pesos y la cuenta me dio 12.000, pero ¿en qué aumentó todo esto? Es decir, estas cosas, eso yo le presto muchísima atención. Sí, sirve, sirve para ir mirando. Y te da idea de lo que hay, ¿no es cierto? Las cosas que no se consumen, cosas que te ponen con fecha límite. Porque están de oferta. Señal que el consumo, yo a veces le pregunto, entonces me dicen, mira, hoy tenemos un montón de cosas que están por vencer dentro de 3, 4 días, porque el consumo cayó. Sí, claro. Sí, sí, interesante eso. Sí, 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 es una experiencia... Está bueno, que es, al fin y al cabo, lo más importante, ver cómo consume la gente en función de la economía. Y en las grandes cadenas hay que tener mucho cuidado con las promos del 3x2. Sí, sí, sí. Ahí cuando, duda. La letra chica. Dudá de esos carteles, porque en general, si vas otro día que no están en el 3x2, a lo mejor sale un poquito menos. Sí, 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 claro. Atentico. Sobre todo las cosas de bazar. Totalmente. O las decorativas ahora con motivos navideos. Atentico, no hay que tentarse ahí. No, es una experiencia fantástica. Yo soy, por ejemplo, y con esto me despido, los fanáticos de los congelados. Me gustan los frutos congelados porque me ahorran tiempo. ¿Y qué te gusta? Y son muy caras las papas fritas, las milanesas. Pago en euros eso acá. Yo he hecho el médico con el colesterol. Y bueno, hay de todo. Hay cosas de verdura congeladas, como también... Como hago esta experiencia. Y en esa verdura. Cuando, ahora en Europa, no creo que tenga posibilidad de hacerlo en este viaje a Europa por las características que tiene. Pero cuando iba, antes de la inflación, generalmente iba al supermercado y preguntaba, ¿cuánto hace que esto sale lo mismo? Sí, contaste, claro. ¿No es cierto? Y se generaba toda una situación. Claro, no podía entrar. Nadie sabía. No, no, no. La más graciosa siempre era en Italia. La más graciosa siempre. ¿Por qué? En el show. Sí, porque es una película, imagínate en voz alta. Y el señor fa una demanda. ¿Da cuánto cuesta? Claro. ¿Qué demanda cuesta? Igual ahora la venganza tuya y nuestra es que ellos también tienen inflación. Sí, sí, claro. Muy leve. Totalmente. Pero aumentó. No, pero además con un tema... Para los alemanes, por ejemplo, es una cosa muy dura el tema de la inflación. Es muy gustante. Y los alemanes tienen, además, les queda ese resabio, no digo todos, pero muchos, les queda ese resabio de la Segunda Guerra de tener que acopiar cosas. Los alemanes para decir, vos tenés un paquete de azúcar. No, tenemos que tener dos. Claro. Les quedó en el ADN y se ha metido en la guerra. Y eso es una cosa que impacta en el tema del consumo. Por ejemplo, en el tema de la crisis energética de Alemania, ahora que cuando vos la ves, no es tan dramática porque le están pidiendo que la calefacción esté a 19 grados. Pero para la tradición alemana, o con 19 grados, estás en tu casa, como nosotros, con un suéter. Estar bien calefaccionado es estar en la casa con manga corta. Claro. Entonces dices, qué mal la vamos a pasar. Tenemos que estar en pulóver en nuestras casas para que vean lo cultural. Hay que mandarlos a vivir un año a Mar del Plata, ¿no? Sí, claro. O mandarlos a Mar del Plata. Mar del Plata está en buzo en verano. No, ellos lo tienen, pero para ellos exigen temperaturas de 20... Vos a veces te pasa que vas a esas casas, a mí me... Qué calor haces. Claro, qué calor haces. Para ellos ese era el estándar. Bueno, chicos, mañana entonces hacemos también transmisión especial con el pase adelantado. A las 4 de la tarde miramos todos juntos el partido. Ahora, mañana te llegás a ir, mañana avisar hasta la hora que quieras. El barra brava Ignacio Orteni te taclea, te tapía la puerta. Mañana vengo y cuate 5 digo quién gana el partido. Con vos, por ese tema, ahora a Larita ya le dije que se tiene que ir. ¿Por qué? Y porque Larita se fue con el 2 a 2 y ganamos. Con lo cual cayó Larita. Larita en un momento, si vamos empantados, se tiene que ir. Mañana va a estar Johnny, vamos a ver cómo afecta acá la presencia de Johnny en el partido. Bueno, es un... Veremos, veremos eso. ¿Qué hago? Final abierto. No, va a ganar. ¿Qué hacemos? Mirá acá de Nacho, no sabe. Me saca la roja, me saca la roja. No seas barra brava. Lo tiene que definir Nelson. Nada de esas cosas va a tener que dar más dinero. Todo influye, Nelson, todo, todo influye. No, no, es un barra brava. Así que me imagino cuando juega arriba lo que debe ser. No, terrible. Mañana ya me voy. Quiero tu comentario sobre los pantalones blancos de otro color, a ver si influyen o no. Porque la vez pasada dijiste ese pantalón blanco de mufa. Bueno, ahora ya me revirtió. Ya está, anulaste el pantalón. Chicos, nos vemos mañana. Gracias por todo. Hasta mañana. Chau, chau. ¿En qué se parece una mañana rubiosa de domingo a un colchón gani? En que el placer se disfruta con los...